Buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Brickley y soy especialista senior en programas y políticas de la Asociación Nacional de Educación, NEA, del Departamento de Calidad ESP. Estoy aquí para darles la bienvenida al webinar El Continuo Crecimiento Profesional de ESP. PGC, ¿qué es y cómo se utiliza? Estoy con mi colega Kimberly Bertocci, también especialista senior en programas y políticas del Departamento de Calidad ESP de la NEA. Seremos las facilitadoras de este webinar. Esta presentación es traída a ustedes por nuestro Departamento de Calidad ESP y nosotros albergamos el Centro de Escuelas Públicas Excelentes. Representamos y defendemos cerca de 500,000 profesionales de apoyo a la educación de la NEA, también conocidos como ESP. El objetivo es elevar las carreras de los ESP a través del desarrollo, implementación y promoción de mejores prácticas, políticas y apoyo profesional que equipen a los ESP con el conocimiento y habilidades que les permita ser líderes, profesionales realizados y miembros de una fuerza de trabajo de calidad. Ahora, para continuar con el webinar, voy a dar la palabra a mi colega Kimberly. Gracias, Jessica. En realidad, todavía no puedo ver la presentación en mi pantalla. Esperemos unos segundos a ver si puedo resolverlo. Genial, sí. Bienvenidos. Mi nombre es Kimberly Bertocci. Soy especialista senior en programas y políticas en la oficina central de la NEA, Departamento de Calidad ESP. Estoy muy emocionada de ver algunos nombres conocidos en la lista de participantes y también de realizar esta sesión. Continuo crecimiento profesional. ¿Qué es y cómo se utiliza? Esta noche estoy junto con Andrea Biman y ella es una paraprofesional de educación especial de Maple Heights, Ohio. Bien, ella también es la presidenta del Comité de Carreras ESP de la NEA. Ella realmente hace muchas cosas. También es la directora de la Junta ESP de la NEA y directora de la Asociación de Educación de Ohio. Nos gustaría comenzar y conocerlos y ver quién está en la sala con nosotros, así que los invitamos a participar en una encuesta que es interactiva. En sus pantallas podrán ver una lista general de trabajos. Por favor, seleccionen con un clic en su pantalla el título que representa mejor su rol en la escuela donde trabajan, en el distrito o el estado. Si seleccionan otro, por favor escriban su título o rol en el chat. Les tomará solo unos minutos. O unos segundos quizás. tenemos un buen número de ESP, profesores, personal de la asociación local. Es una buena mezcla. Grandioso. Bueno, bienvenidos todos. Nosotros vamos a cubrir mucha información esta noche, así que les pido que vuelvan a oír la grabación cuando tengan tiempo para profundizar en la información que sea más relevante para ustedes. Será útil identificar algunos conceptos claves o conclusiones principales para anotarlos o organizar sus ideas en base a ellos. Al terminar la sesión tendrán aspectos importantes para compartir con los demás o para sus propios propósitos de planificación. En la pantalla verán que hay cuatro preguntas principales, ¿no? Cuando hayamos cubierto el contenido de esas preguntas, Andrea Biman nos dará su perspectiva personal como paraprofesional y ejemplos prácticos de por qué el PGC es una herramienta útil para la organización. Al final sabrán quiénes son los ESP y cómo contribuyen al éxito de la escuela y los estudiantes. Tendrán una idea de qué es un proceso continuo y qué es el continuo crecimiento profesional y tendrán algunas ideas de cómo pueden usar el PGC. Bien, antes de profundizar en el continuo crecimiento profesional, vamos a establecer un concepto común. En la escuela de su distrito pueden usar otro término como personal calificado para así identificar a las personas que ayudan a que la escuela funcione, que interactúan con estudiantes, que crean condiciones para el aprendizaje o dan apoyo a profesores y estudiantes en las aulas. La Asociación Nacional de Educación identifica a este personal como profesionales de apoyo a la educación o ESP abreviando por sus siglas en inglés. Vamos a ver un video corto y buscaremos al menos una conclusión sobre cómo los ESP contribuyen al éxito de la escuela y los estudiantes. Como estamos subiendo este video, noten por favor que para poder escucharlo necesitarán encender los parlantes y también ajustar el volumen de su computador o el dispositivo donde nos estén escuchando. No podrán oírlo en un teléfono. Y cuando el video termine, tendrán que volver a apagar los parlantes para evitar el eco. Buen trabajo, Sophie. Gracias, mamá. Hay un equipo increíble ayudándome en la escuela. Entre ellos están los profesionales de apoyo a la educación. Por ejemplo, siempre que tomo el autobús, el señor Davis me anima a leer. El oficial Rodríguez se preocupa por mí, me mantiene a salvo. La señora Jackson es una superheroína en la oficina. No importa cuán ocupada esté, ella siempre está para ayudar. Si algo se daña, no existe nada que el señor Wong no repare. Y la enfermera Stevenson se asegura de que todos estemos saludables. Matemáticas solía ser difícil para mí, pero ahora con la ayuda del señor Rashi, es mi clase favorita. La señorita Jones nos da alimentos calientes y saludables para que tengamos energía para aprender. La escuela está impecable por el señor Decker y también me ayuda con los lanzamientos de tres puntos. El señor Lee arregla las computadoras y también nos ayuda cuando necesitamos que nos explique algo. Vaya, hace falta mucha gente para educar niños. Sí, y ellos nos ayudan desde el preescolar hasta la universidad. Así que puedo contar con ellos en los años que vienen. Los profesionales de apoyo a la educación viven en las comunidades donde ellos trabajan. Satisfacen las necesidades de los estudiantes manteniéndolos sanos, seguros, respaldados, comprometidos y animados. Aprende más en nea.org.es Muy bien. Espero que todos hayan podido escuchar el video. Si no pudieron hacerlo, por favor escríbanlo en el chat y así podemos volver a ver este video cuando la grabación se termine. Una conclusión clave de este video es que puede parecer pequeño, obviamente, pero es realmente importante entender y comunicar el valor de los ESP. Pienso que realmente se requiere mucha gente para educar a los estudiantes. Ellos no solo aprenden en el aula y el profesor no es la única persona que los educa durante el día. La labor de los ESP involucra crear experiencias y condiciones para tener estudiantes saludables, seguros, respaldados, comprometidos y animados. Bien. En las siguientes diapositivas estaré planteando algunas preguntas y me encantaría oír sus opiniones al respecto. Les vamos a pedir que escriban en el chat algunas respuestas cortas a las preguntas que aparecen frente a ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo ve a los ESP contribuyendo al éxito de los estudiantes en su escuela, distrito o en el lugar donde trabaja? Mientras piensan algunas ideas que quieran compartir con el grupo, me encantaría pedirle a Andrea que comparta un ejemplo de su experiencia personal como paraeducadora. Hola a todos. Como paraeducadora, una paraeducadora de secundaria, saludo a mis estudiantes en la puerta cuando llegan a la escuela, asisto a las clases de inclusión con ellos, modifico asignaciones y también ayudo en capacitación laboral. Trabajo junto con especialistas para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas EAP para la lectura, matemáticas y comportamiento. Como miembro del plantel, trabajo duro para establecer una relación positiva con mis estudiantes y para ayudarlos a cultivar otras buenas relaciones con sus pares. Bien, gracias, Andrea. Veo algunas respuestas en el chat. Mi award dice, apoyar a aquellos que están sirviendo cara a cara. Reforzar el aprendizaje del estudiante. Oír sus problemas y demostrarles que son importantes. Los secretarios ESP saludan y asisten a los padres en las buenas y en las malas. Eso es de parte de Helen. Gracias. Sandra Cunningham dice, ellos pueden determinar el humor del resto del día. Y esto es muy cierto. Casi todas las conversaciones que he tenido con los ESP y lo que he leído sobre la conexión entre estudiantes saludables, seguros y apoyados, es que el humor y el ambiente tienen mucho que ver y contribuyen bastante con la experiencia de aprendizaje de estos estudiantes. Y bien, Mia dice, ayudan en eventos de los estudiantes y celebran sus logros. Judith dice, los ESP son otro adulto de confianza para los estudiantes y un miembro importante del equipo. Y Kerry dice, construyen relaciones positivas con los estudiantes. Todas esas son buenas respuestas. Muchas gracias. Se aseguran de que estén bien alimentados. Eso es muy cierto. Tener y mantener un ambiente limpio. Eso está muy bien. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Sé que podríamos hablar mucho más de esta primera pregunta y agradezco esto. Pero, entonces, ¿cómo aprendiste a realizar tu trabajo? Andrea, ¿podrías compartir un poco de tu experiencia como paraeducadora y cómo empezaste? Esto nos da una idea de cómo abordar esta pregunta, así que por favor, te escuchamos. Bien, al inicio de mi carrera como paraeducadora, empecé a aprender viendo a otros paraprofesionales más experimentados. Tome como modelo sus interacciones positivas con los estudiantes y su compromiso con ellos dentro del aula. Y fue así como realmente pude aprender cómo hacer bien mi trabajo. ¡Gracias! Bien, lo que me encanta es que las palabras que resaltan cuando explicas tu experiencia son modelo, observar, observar cómo ellos colaboraban. Todo este tipo de actividades que se hacen durante el trabajo o durante el entrenamiento. Es decir, a medida que vamos avanzando en la presentación y hablemos más del continuo crecimiento profesional, veremos que el modelo continuo en sí mismo tiene mucha relación con esto, con el modelo, con observar, con colaborar y comunicar. Así que todo esto está estrechamente relacionado. Algunas respuestas en el chat. Los ESP proporcionan consistencia al ser padres, luego trabajando en una posición uno a uno y también tomando clases, dijo Helen. Sandra Cunningham dice, aprendí lo que hago mirando a otros y buscando oportunidades educativas para enseñar cosas específicas. Es decir, también es otro modelo, buscando otras oportunidades educativas para enseñar cosas específicas. Esto requiere conciencia y observación, planificación. Veo a una persona más, a dos personas más escribiendo. Pasaremos a la siguiente pregunta luego de ver qué tienen para compartir. Me lanzaron al cargo y tuve que aprender a través del ensayo y el error, dice Carrie Roberts. Vamos a ver una más en el chat. Bien, aquí dicen, aprendí a hacer mi trabajo por mis profesores de matemáticas, sin mencionar las clases de inclusión que tomé en mi primer año enseñando. Bueno, realmente aprendiste de tus pares, ¿cierto? Mia dice, llegué con mucho conocimiento al cargo y fui perseverante en aprender. Eso es grandioso. La siguiente pregunta es, ¿actualmente estás aprendiendo y creciendo en el trabajo? Y si es así, ¿cómo lo estás haciendo? Andrea, yo sé que tienes algo para compartir sobre esto. Por supuesto, estoy creciendo en mi carrera porque nuestros estudiantes son aprendices del siglo XXI. Y he tenido que utilizar la tecnología para poder ayudarlos. Con el plan de estudios actual que tenemos, la tecnología está presente dentro de nuestro plan de estudio. Especialmente con el aumento de mensajes de textos sexuales. Así que, tuve que educarme mucho más en la tecnología, cómo incorporar Google Docs en las lecciones y familiarizarme con las cosas que los jóvenes aprenden. También, cómo ayudar a los niños a que puedan arrastrar y soltar y que puedan completar los exámenes estandarizados que realizan en sus computadoras y también en sus laptops. ¡Eso es grandioso! ¡Muchas gracias! Mía dice... Oh, esperen. Ella todavía está escribiendo. Andrea, ¿podrías contarnos si hay otras áreas de aprendizaje fuera del uso de la tecnología para poder apoyar a los estudiantes que tú hayas experimentado en el rol como paraprofesional? Sí, eso es algo que me gustaría que nos comentaras un poco. Sí, tratando con mi comunidad, tenemos muchos estudiantes que están lidiando con experiencias adversas en su niñez, con muchos traumas. Así que, tuve que asegurarme de que estos niños estén en un ambiente donde se sientan seguros de venir y se sientan también lo bastante seguros para compartir lo que les está sucediendo en casa. También, tuve que aprender cómo programarme para hablar con los niños y ver de manera intencional si habían tenido un mal día o no. Necesito hablar con ellos para saber en qué puedo ayudarlos, qué recursos voy a usar, si necesito la ayuda de un trabajador social de la escuela o la guía de un consejero o del psicólogo de la escuela. Ahora, tuve que volver a capacitarme y recordarme, pensar en lo que ha pasado el niño, en lugar de pensar que está mal con ese niño. Y bien, esta es otra manera en la que yo estoy creciendo y tratando de cultivar o crear una cultura y un clima que ofrecerá verdadera ayuda a estos estudiantes. Vaya, eso es increíble. Muchas gracias por compartirlo. Carrie respondió en el chat, yo aprendo cada día de mis estudiantes y colegas. También asisto a conferencias, comunidades de aprendizaje profesional y leo toda clase de material. Andrea dice, sí, siempre busco oportunidades para asistir a conferencias y eventos de desarrollo profesional. Bien, lo que veo de ustedes es que están buscando estas oportunidades y tienen deseo de aprender y apoyar a sus estudiantes. Y eso es algo maravilloso. Es maravilloso ver que realmente lo aprecian. Y eso también me dice, bueno, me pregunto, ¿cómo se sienten aquellos compañeros que, veamos, quizás no tienen el tiempo o esa sed, esas ganas de hacer todo esto por su cuenta? Y, ¿cómo, cómo estos compañeros podrían recibir apoyo? Mia dice, aprendo más con conferencias AEA, entrenamientos ESP-LI y enfrentando retos, buscando oportunidades para crecer y otras maneras cuando las veo disponibles. Increíble. Muy bien, entonces, la última pregunta que tenemos es, ¿qué entiende por continuo crecimiento profesional? ¿Qué significa eso para ustedes? Si tiene algún significado. Si no significa nada, solo escriban no significa nada. También nos gustaría saber eso. ¡Vaya, muchos están escribiendo! Andrea, ¿tienes algo más que quieras compartirnos ahora? ¿Qué pensaste cuando oíste por primera vez Continuo crecimiento profesional? La primera vez que oí sobre esto, pensé, bien, esto es algo que la NEA ideó. Y esto será para que los profesores lo desarrollen y será para los ESP. Por lo tanto, no vamos a poder tener el conocimiento completo que los ESP sí podrían tener de este documento. Y realmente, vaya, estaba equivocada. ¡Oh, genial! Eso estuvo perfecto. Muchas gracias. Um, Mia dice que para ella el continuo crecimiento profesional es aprender, crecer y especializarse. Helen dice, yo oí sobre esto por uno de los miembros de mi junta el año pasado. ¿Veo algunos más que están escribiendo? Les pido que sigan haciéndolo, pero vamos a continuar para que podamos ver el contenido. Bien, sigan escribiendo, pero iremos avanzando. Hice estas preguntas porque realmente quería escucharlos y también discutir sobre cómo estos términos son vistos desde otras perspectivas. Un proceso continuo es una serie de eventos o cambios que tienen una cualidad particular en diferentes grados. Por ejemplo, puede haber un rango de temperaturas desde lo más frío a lo más caliente. O como las estaciones, estos eventos están conectados por el cambio o el desarrollo al pasar el tiempo. Ninguna parte del proceso continuo es mejor que otra. Mientras pueda haber cambio o desarrollo en el tiempo, cada etapa es valiosa e importante a su manera. Entonces, vamos a la pregunta principal. ¿Qué es un proceso continuo? Amo estas imágenes porque vemos a un niño pequeño al que están ayudando mientras aprende a caminar. Y luego vemos a un atleta profesional a punto de empezar una carrera. ¿Qué pasa con el individuo desde que le ayudan a caminar hasta que es capaz de destacar como un atleta profesional? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las experiencias y las vivencias que hacen que estas personas lleguen a estos puntos? ¿Qué pasa en esa transición? El niño del medio ya no necesita apoyo. Él está allí corriendo por su cuenta. Este es el cambio, las fases de crecimiento que hay en el medio. Es lo que nos lleva a entender que el proceso es algo continuo. Entonces, tenemos que entender los procesos como algo que se va dando en el tiempo. Bien, ¿qué es el continuo crecimiento profesional y por qué es relevante? Para ustedes como ESP o como asistentes de los ESP. Bueno, es una manera de llevar un seguimiento y mejorar las habilidades, los conocimientos, la experiencia, la responsabilidad de sus trabajos. También da el lenguaje para describir su valor y contribución a su escuela, distrito o lugar de trabajo con sus pares, supervisores y líderes de la escuela. Entonces, es el lenguaje que le dice a las personas cómo haces tu trabajo, por qué haces tu trabajo y quién se beneficia de lo que haces. Sirve como una guía para saber cómo puedes mejorar tus habilidades para expandir tus metas profesionales. Son oportunidades para liderar, oportunidades para enseñar a tus pares o para servir como modelo a seguir. También se les puede ayudar a identificar habilidades que quieren fortalecer o cuáles deben entrenar con sus pares para servir mejor a la comunidad, a la escuela y a los estudiantes. En los últimos años he trabajado en el Departamento de Calidad de ESP y he oído muchas historias diferentes sobre el apoyo o la falta de apoyo. En las capacitaciones que reciben los ESP y una de las mejores cosas que pienso que tiene el PGC es que le da a los individuos que podrían no tener nada, ejemplos de lo que puede ser posible. Y con estos ejemplos de lo que puede ser posible, esperamos que los individuos puedan decir, esto es lo que necesitamos, necesitamos capacitación en este tema en específico y en estas habilidades específicas. Con el apoyo de la asociación, participar del desarrollo profesional usando el PGC y demostrar el dominio de las habilidades y conocimientos puede ser la evidencia para negociar por pago del desarrollo profesional, créditos para la educación continua y pagos o remuneraciones adicionales. Bien, Andrea, como líder del Comité de Carrera ESP de la NEA y una de las líderes que llamó a la creación del continuo crecimiento profesional de ESP, ¿podrías proporcionarnos algunos antecedentes de por qué y cómo fue creado el PGC? Claro que sí. Los ESP queríamos un método para poder entender cómo hacer nuestros trabajos y qué era lo que se esperaba de nosotros. Estábamos desesperados por desarrollarnos de manera profesional y necesitábamos una guía, una ruta o alguien que nos ayudara con eso. El continuo crecimiento profesional de ESP fue creado en el 2015 como un nuevo elemento del negocio. Y el Grupo Especial de Responsabilidades de la NEA hizo dos recomendaciones. Profundizar en el conocimiento y entendimiento de los roles ESP y diseñar un modelo continuo de crecimiento profesional. Esto produjo el desarrollo del PGC de ESP en la NEA. Está diseñado por los ESP para los ESP. El Comité de Carreras de ESP se reunió y desarrolló el estándar e identificamos las estrategias para la implementación. Luego tuvimos toneladas de ESP de todas las categorías de carreras, realizamos la investigación de acción participativa y lo sumamos para ayudar a desarrollar la terminología y los indicadores que suelen encontrar en el PGC. En la dirección que aparece en la pantalla podrán acceder al documento completo del PGC. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué es el PGC de ESP? Es un conjunto de estándares universales. Ocho estándares universales que cubren esa lista de temas. Hábitos de trabajo efectivo para toda la familia de carreras que elevarán la carrera profesional de los profesionales de apoyo a la educación. Estos estándares proveen evidencia de cómo los ESP contribuyen con la creación de una gran escuela pública para todos. Anteriormente mencionamos que el PGC puede ser usado para aprender a describir y hablar sobre la contribución a su escuela y lugares de trabajo. Veamos el siguiente corto desarrollado por la NEA de Alaska. Nos gustaría que escucharan lo que hacen los ESP, cómo ellos están contribuyendo y qué pueden observar en el video. Luego pueden escribirlo en el chat si gustan. Vamos a iniciar el video. Recuerden que necesitan encender y subir el volumen de los parlantes para escuchar. ESP significa Profesionales de Apoyo a la Educación. Los profesionales de apoyo a la educación van desde trabajadores de servicio de alimentos hasta los vigilantes. Desde asistentes de educación especial hasta tutores consejeros. Otros asisten la administración en las oficinas. Se aseguran de que la escuela funcione y que los padres sean bienvenidos amigablemente cuando vienen. No podría imaginar un mundo sin Profesionales de Apoyo a la Educación. Siento que son como el pegamento. Nuestros Profesionales de Apoyo a la Educación conocen a los estudiantes de un modo diferente, especialmente cuando trabajan con ellos. Ellos logran conocerlos de una manera distinta de lo que lo haría un maestro en las clases y pueden tener un impacto aún mayor porque pueden construir relaciones positivas con los niños. Muchos estudiantes no tienen mucha confianza. Yo quiero hacerlos sentir cómodos para que salgan al mundo sabiendo que pueden hacerlo. Puedo darles un formulario y ayudarlos a resolverlo, pero lo que realmente espero es que salgan y sean exitosos. Mi parte favorita del día es saludar a los estudiantes cuando llegan. Es una de las cosas de las que me enorgullezco. Saber los nombres y saludarlos cada mañana cuando llegan a la escuela. La NEA de Alaska nos ayuda a llenar los vacíos en cosas que necesitamos en cuanto a instrucción, pero también están ahí a nuestro lado para asegurar que estamos haciendo lo mejor que podemos por los estudiantes, lo que también nos beneficia. Mi trabajo principal es asegurar un ambiente seguro y limpio, lo cual es una responsabilidad increíble. Lo veo como un verdadero privilegio. Adoro trabajar con niños, así que es el trabajo perfecto para mí. Lo que veo a diario es que los profesores están abrumados con la cantidad de estudiantes que tenemos hoy en día. Nosotros los ayudamos en la formación de los estudiantes para que puedan enfocarse en el aprendizaje. Mi deseo para el futuro de los profesionales de apoyo a la educación es que sean reconocidos como los profesionales que son, por los valores que transmiten a los alumnos y a la educación pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y eso significó realmente mucho para mí. Pueden tener un mayor impacto porque construyen un lazo muy fuerte. Quieren que los estudiantes adquieran mucha, mucha más confianza, ¿sí? Conocen los nombres de los estudiantes, los saludan, llenan los vacíos. Esta otra frase resalta para mí. Llenan los vacíos que hay en la educación. ¿Cómo se crearon esos vacíos? ¿Y qué es lo mejor? ¿Saben qué es lo mejor para los estudiantes? ¿Se aseguran de que tengan un ambiente limpio y seguro? Apoyan a los profesores en la formación de los estudiantes. Bien, ¿de qué tratan estos estándares del PGC? En el documento de nuestro sitio web están las definiciones completas de cada uno de los estándares del PGC. Pero, en esencia, cada estándar puede ser entendido como se resume a continuación. El estándar de comunicación se trata de oír y comunicarse efectivamente. El estándar de competencia cultural se trata de pensar en el contexto cultural propio y en el de los demás y manejar las diferencias con sensibilidad y respeto. El estándar de organización se trata de pensar y ejecutar las tareas de manera efectiva. El estándar de ética se trata de mantener un nivel alto de comportamiento ético, confidencialidad y privacidad de cualquier información referente a los estudiantes, empleados y trabajos. El estándar de salud y seguridad se trata de conocer y ejecutar los procedimientos y protocolos de salud, seguridad y de emergencias. El estándar de tecnología se trata de usar los dispositivos electrónicos para resolver y completar las tareas relacionadas al trabajo. Andrea mencionó eso cuando habló de aprender en el trabajo y cómo la tecnología es parte de lo que está haciendo en términos de ayudar a sus estudiantes. Se trata de aprender todos esos procesos. Estándar de profesionalismo. Comportarse de una manera profesional en todos los trabajos. Estos son los estándares universales. Son estándares que pueden cruzar las nueve familias de carreras de los ESP. Así que están presentes en toda la labor, presentes en cada profesional de apoyo. Los estándares son una progresión continua de conocimiento y habilidades que son construidas en base a las experiencias. Tal como en la imagen que vimos antes del niño pequeño al que ayudaban cuando estaba aprendiendo a caminar, y luego el niño corriendo sin ayuda, y luego un atleta profesional. Moverse a través de este proceso continuo significa que el ESP está expandiendo el conjunto de sus habilidades. Así que vamos a repetirlo, expande sus habilidades, está volviéndose más experto y eventualmente progresará en su trabajo. Como dije antes, es muy importante recordarlo. Cada etapa del proceso continuo es importante a su manera propia. Ninguna etapa del proceso continuo es mejor que otra. Ustedes pueden estar en la etapa fundacional del proceso continuo y no tiene absolutamente nada de malo estar en esa etapa fundacional. Y bien, cuando revisen los documentos del PGC, van a encontrar mucha, pero mucha información. Lo importante es que cada estándar muestra ejemplos de acciones fundacionales que progresan en el tipo de habilidad que se utiliza. En el ejemplo que están viendo en la pantalla, pueden ver el progreso desde recolectar y compartir información, luego administrar la información y después responsabilizarse de la supervisión de la información. Los ejemplos de los estándares no son la única manera en la que pueden demostrar el estándar o verificar su aplicación con sus colegas. Son solo unos ejemplos. Entonces, cuando vean los documentos, cuando puedan revisarlos, lo que realmente deben tratar de entender es el estándar en sí mismo. ¿Qué es lo que dice el estándar? Y luego revisar los ejemplos y allí podrán ver cosas que, de hecho, hacen ustedes o también sus colegas, pero también es posible que no haya ejemplos en lo que hacen a diario y eso también está bien. Los estándares pueden ser aplicados y demostrados de diferentes maneras, así que para nosotros es importante comunicarles eso, ¿sí? Las oportunidades de aprendizaje profesional que estamos diseñando ahora van a ser hechas de un modo que seamos capaces de agregar los ejemplos del continuo crecimiento profesional para poder mejorarlo y crear un documento mucho más amplio, con ejemplos para todos en cada una de las familias de carreras de los ESP. Ahora es su turno. ¿Qué significa para ustedes la competencia cultural? ¿Cómo se ve esto en sus trabajos? Si pueden, por favor, escriban esto en el chat. Eso realmente sería muy genial. Solo piensen en lo que dijimos antes sobre la competencia cultural. El estándar de competencia cultural es aquel que nos pide pensar en nuestro contexto cultural y también en el de los demás, para así interactuar entre las diferencias con sensibilidad y respeto. ¿Cómo se presenta eso en su trabajo? Algunos compañeros están escribiendo. Una vez conversaba con una colega, y de hecho, fue hace poco, fue esta misma semana. Ella estaba hablando con la conductora del autobús en Washington. La conductora lleva tiempo conduciendo el autobús y ha estado transportando a los estudiantes por 20 años. Ella vive en una parte rural del estado, y ahora hay una población de refugiados en esa área. Así que ahora hay muchos estudiantes en el autobús que simplemente no han vivido en los Estados Unidos antes. Entonces, comunicarse con ellos ha sido realmente todo un desafío. Y cuando le preguntó acerca del estándar de competencia cultural, lo que pensó fue algo como... De hecho, ella misma dice, Probablemente esto es insignificante, pero mis colegas dicen que no lo es. Dicen que esto es algo realmente muy, muy importante. Entonces, lo que esta mujer ha hecho es crear un sistema donde aprende palabras del idioma de los estudiantes, y con este conocimiento, ella los ayuda con sus habilidades para aprender inglés todos los días cuando suben al autobús. Esto es un gran ejemplo de cómo la competencia cultural puede verse. Todos están pensando porque veo a muchos escribiendo. No nos quedaremos mucho tiempo en esta parte, pero solo quisiera leer algunas ideas de lo que comparten ahora. Quisiera leer por lo menos uno porque realmente creo que es un tema interesante. Mía dice, En mi cargo de recursos humanos, constantemente estoy comunicándome con sensibilidad, compartiendo información, dando asistencia, y hago esto con sensibilidad y manteniendo la confidencialidad. Matthew Powell dice, Es entender a la gente, es ser respetuoso y estar abierto a culturas y perspectivas diferentes. Correcto, estar abierto, ser respetuoso, sí. Por favor, continúen escribiendo. Podrán leer lo que los demás están compartiendo allí. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, el estándar de competencia cultural es pensar en el contexto cultural propio y en el de los demás, y luego actuar con sensibilidad a las diferencias. Esto puede ser diferente dependiendo del rol que tengan en la escuela, distrito o lugar de trabajo. Algunos ejemplos se muestran en el cuadro, así como mencioné aquel ejemplo de la conductora de autobús en Washington, que reconoce el valor de hablar múltiples idiomas, pues es un gran ejemplo. Y otras cosas para considerar son, bueno, si todavía no forman parte del proceso continuo, por favor, solo vean el estándar, ¿sí? Y si allí por alguna razón un ejemplo fundacional no se acopla a ustedes, no se preocupen. También, los distritos se enfocan en las competencias culturales porque hay una necesidad de dar un paso fundacional allí. O tal vez no sea a nivel de distrito, pero sí que sea una necesidad para ustedes mismos, para sus colegas, y que piensen que dar este paso es una necesidad. Los empleados necesitan entrenamiento para encontrar las maneras de valorar los múltiples idiomas si se trata de algo que no está valorado, pero que la comunidad quiere valorar y piensan que debería ser valorado. Entonces, dar el paso para hacerlo es un ejemplo de cómo usar el continuo crecimiento profesional. Y bien, ¿cómo usaremos los estándares? En la sección de actividades del webinar hay una actividad práctica corta que vamos a ir realizando en las siguientes diapositivas, ¿sí? Esto da ideas de cómo usar los estándares con un grupo de ESP en una conferencia o en un evento. Esta es solo una manera de cómo usar los estándares. El primer paso es organizar un grupo de discusión. Organizar un grupo de discusión de ESP, ya sea por familia de carreras o un grupo mixto. Hacer que cada miembro del grupo se presente, diga su rol y comparta una idea, una oportunidad o una situación con la que esté lidiando o que quiera abordar de su trabajo dentro del distrito o el sitio de trabajo. Segundo, hacer que el grupo realmente hable sobre lo que está compartiendo e identificar la meta ya sea individual o compartida, dependiendo de la composición del grupo de discusión. Quizás cada uno quiere salir con una meta individual o quizás un grupo de conductores de autobús buscan una meta en común. Todo esto para el distrito o la escuela. Y la meta debe ser la que tiene que ser para su propio contexto. Puede estar basada en las similitudes de las ideas que compartieron o puede enfocarse en una necesidad individual. No hay una respuesta correcta. Es lo que sea que tenga que ser si está bien para la comunidad. Un ejemplo sería que en los próximos seis meses, los ESP serán miembros con voz del equipo de enseñanza y van a comunicar de manera regular a los líderes de la escuela las necesidades de los estudiantes. Tercer paso, identificar cuál es el estándar universal que apoya esa meta. Entonces, ya tienen una meta definida, tienen una lista de estándares de comunicación, de competencia cultural, de organización, de reporte, de ética. ¿Cuál es el que mejor se relaciona con la meta? En este ejemplo, yo elegí el estándar de comunicación. También podría ser, y esto no significa que el de comunicación sea el correcto, porque no hay uno correcto. También podría ser que alguien elija el de profesionalismo, como un ejemplo de estándar que quisiera conectar. Luego, vamos a leer el estándar para seleccionar una o dos acciones que sean cruciales para alcanzar esa meta, ¿sí? Es decir, vamos a volver al documento. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Existen oportunidades oficiales para que los ESP se comuniquen con los líderes de la escuela? Si estas oportunidades existen, ¿cómo podrían mejorarse? No todos los canales de comunicación son efectivos, y si las oportunidades no existen, ¿cómo las creamos? Lo que les recomiendo es revisar los documentos de PGC. Revisar esos ejemplos que pueden ayudar mucho. Aquí hay algunos que están en la categoría fundacional de comunicación. Quizás reunir y compartir información de una manera efectiva y profesional podría ser una acción que necesitan hacer. Quizás es conocer las expectativas y lineamientos para esta comunicación de asuntos confidenciales. Lo que quiero decir es que tal vez ya existe un canal de comunicación establecido, pero podría ser que no todos los miembros de la comunidad sepan cuáles son las expectativas y lineamientos para esto. Y si ese es el caso, esta es un área para mejorar. Luego van a describir tan específicamente como sea posible qué necesitan cambiar en el contexto de tu escuela para realizar acciones que han identificado allí. ¿Su escuela necesita un documento que describa los procedimientos y las expectativas referentes a materia de confidencialidad? ¿Necesitan establecer un proceso para recolectar y compartir información? ¿Tú y tus colegas necesitan entrenamiento en cómo recolectar y compartir información de manera eficiente? En caso de que no haya un proceso para eso o el proceso no dé buenos resultados. Este es el tipo de preguntas que queremos alentarlos a que se hagan ustedes mismos y a sus colegas como ESP. Y si ustedes apoyan a los ESP, este es el tipo de preguntas que quisiéramos que les hagan para ayudarlos a pensar de manera más creativa o pensar en todo lo que puede ser posible. Porque es importante que seamos creativos con esto. Otro paso clave es identificar a tus campeones, aliados, colaboradores y todos los que pueden ayudarte a desarrollar un plan de crecimiento, ¿sí? Estos son ejemplos que estamos analizando y son los primeros pasos para desarrollar un plan de crecimiento profesional. Necesitan ver quiénes son y ver quiénes son dentro de la comunidad de su escuela. Luego debo ver también quién, en mi escuela o en mi distrito, defiende a los ESP y estaría dispuesto a ayudarme aquí. Estos individuos son cruciales para ser sus campeones y para ayudarlos a seguir adelante con su meta de crecimiento profesional. Aquí hay algunas preguntas de reflexión al final. Las puse como una pequeña actividad que podemos hacer en una reunión o en una conversación de 30 o 60 minutos. Y bien, estas preguntas pueden ayudarlos a ustedes y también a su audiencia a poder aclarar qué están buscando alcanzar. ¿Qué quieren ellos que suceda? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el estándar que han elegido? ¿Será el más adecuado? ¿Qué quieren cambiar? ¿Quiénes los van a ayudar con eso? Aquellos a los que pueden contactar para los siguientes pasos y pueden dar apoyo y feedback en cómo planificar, cómo seguir adelante con esto. Entonces, los pasos iniciales que compartimos son solo un ejemplo de la manera en la que se usan los estándares cuando se inicia un proceso de desarrollo profesional. En el documento de PGC que está en línea, en la página 9 hay un gráfico del proceso de desarrollo profesional que les muestro acá. Esto también sirve como una guía para el crecimiento profesional, ¿sí? Lo que importa de este proceso que está frente a ustedes es que hay algunos puntos principales muy similares a lo que acabamos de hablar en esta pequeña actividad. Lo primero que buscamos es que el individuo ESP o el grupo de trabajadores revisen su experiencia de trabajo personal y el contexto local, ¿sí? Segundo, identificar ideas, problemas y oportunidades para el crecimiento o cambio de la escuela, distrito o lugar de trabajo o solo en su lugar personal. Paso 3. Este paso depende del estándar con el que vamos a conectar y las acciones que vamos a seguir para lograr el crecimiento o cambio que estamos buscando. Estos tres pasos iniciales son la base para el desarrollo de este proceso. De este modo, los estándares universales del PGC pueden satisfacer las necesidades de los ESP, donde ellos estén y para lo que necesiten en ese momento. No hay una manera correcta de usarlos realmente. Los estándares están para aplicarlos a su rol o su cargo único. Andrea, ¿podrías hablarnos un poco sobre el uso del PGC como una herramienta? Claro, por supuesto. El PGC como una herramienta puede ser usado como autoevaluación. Puede ayudarlos a pensar en el crecimiento profesional que desean adquirir y también que puedan trazar el camino para lograrlo. También puede ayudarlos con su sindicato y para negociar algo de tiempo para obtener algunos certificados de educación en unidades educativas. También pueden sentarse con las autoridades de su distrito y darles este libro para mostrarles cómo se debe ver el buen crecimiento profesional tan importante para los ESP. Esto también puede ser una herramienta para poder evitar la privatización. Un ESP bien educado, un personal ESP bien preparado, significa una educación comunitaria maravillosa. Y no se puede negar que cuando eres muy bueno en lo que haces y tienes habilidades correctas, nadie puede venir y hacer el trabajo que tú haces para ayudar al éxito de los estudiantes. Y no se puede negar que cuando eres muy bueno en lo que haces, no se puede negar que cuando eres muy bueno en lo que haces. ¡Genial! Si alguien es afiliado, algunas ideas para revisar conversaciones sobre ayuda para los ESP están listadas en la diapositiva. Pueden crear un comité directivo dedicado a discutir las necesidades y a crear oportunidades para los ESP. Podrían conversar y compartir lo que han aprendido sobre el continuo crecimiento profesional para darlo a conocer y empezar a pensar cómo pueden aplicar esto en su comunidad. Pueden usarlo para negociar y desarrollar políticas. Y cuando el crecimiento profesional del ESP es reconocido como necesario y esencial, tiene mucha relación con las políticas establecidas, con los fondos disponibles para su implementación. Y también, tener estas conversaciones, construir estas relaciones es algo crucial. Para así validar los conocimientos y habilidades como ESP. Nosotros tenemos una gran cantidad de microcredenciales de la NEA enfocados al continuo crecimiento profesional para los ESP. Pueden obtener más información sobre esto en el sitio web del Banco de Certificaciones de la NEA. Allí van a encontrar mucha información al respecto. La principal conclusión es que utilizar el PGC para validar el crecimiento profesional del ESP se puede fortalecer con la propuesta de valor de los miembros del sindicato. Esta frase de Saúl Ramos, que es para educador y experto en braille, también fue ESP del año 2017 del NEA, para mí, esta frase captura la esencia de lo que hemos estado hablando. Cuando profesionalizamos nuestras carreras, los estudiantes se benefician. El PGC reconoce esto y nos empodera para reflejarlo en nuestras prácticas y en nuestro crecimiento profesional, de modo que ayudamos mejor a los estudiantes, las escuelas y comunidades. ¿Por qué el aprendizaje y mejora continua son importantes para los ESP? Porque estoy segura de que ustedes pueden descifrar cuál es la verdadera meta de este webinar. Porque todo el que trabaja en una escuela contribuye al aprendizaje y debe recibir oportunidades de entrenamiento y aprendizaje necesarias para cumplir con esa misión. Pueden haber diferentes respuestas. Así que piensen en ello, desarrollen sus respuestas y úsenlas cuando se comuniquen con otros. Antes de darle la palabra a Jessica, quien iniciará la sección de preguntas y respuestas, quisiera agradecer a Andrea por la perspectiva y la experiencia que ha compartido hoy. Por favor, contáctenos con cualquier inquietud o idea que tengan sobre oportunidades de desarrollo profesional para ESP. En nombre del Departamento de Calidad ESP de la NEA, queremos agradecer a todos por su participación esta noche. Muchas gracias. Gracias, Kimberly, por esta sesión. Esta noche hubo información valiosa. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor empiecen a escribirla en el chat. Vamos a darles algunos minutos para preguntas y también darles tiempo para que puedan escribir, ¿sí? Mientras escriben, tengo una pregunta para Kimberly. ¿Podrías decirnos si hay versiones impresas disponibles del continuo crecimiento profesional? Si alguien quisiera tener una copia del PGC, podría tenerla de manera impresa o debe usar únicamente esa versión que se encuentra en línea. Nosotros tenemos algunas copias en la oficina. No solemos enviarlas de manera masiva a los compañeros. Si quieren pedir copias del PGC para más de cinco personas, tenemos un foro en línea al que pueden acceder. No sé dónde podría poner el link, pero tenemos un link en nuestro sitio web de ESP de la NEA, donde está el foro para que puedan pedir estos documentos, ¿bien? Sin embargo, pueden enviarme un correo a kbertochi.org y con gusto les voy a enviar una copia impresa del PGC. Bien, esto está en cantidades limitadas por lo pesados que son. Sí, así que, ¿cuál es la manera más rápida en la que se puede obtener el acceso a toda esta información? La manera más rápida de obtener la información sería ir a la sección de Continuo Crecimiento Profesional de la NEA en el sitio web, y el link está disponible en el cuadro de texto a la derecha en la pantalla. Así que, desde allí, ustedes pueden descargar el folleto completo o pueden descargarlo en inglés y también está traducido al español. También hay una forma de descargar solamente la sección del PGC de cada familia de carreras. Así que, aquí ustedes pueden escoger realmente qué parte del manual les interesa. Muy bien, de nuevo, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas ahora. Tenemos una pregunta más y se refiere a la guía de evaluación. ¿Qué es la guía de evaluación que está en el sitio web del PGC y para qué se usa? La guía de evaluación es otra gran herramienta de planificación de cómo ustedes inicialmente empiezan a usar el Continuo Crecimiento Profesional. Para esto, también hay un link disponible en la página principal del sitio web del PGC de ESP de la NEA. Así que, básicamente, te lleva por todo el proceso. Es otro ejemplo de cómo usar el PGC. También hay unos pasos donde responderán preguntas según sus propias razones y elegirán un estándar. Identificarán que hay unas preguntas guías para ayudarlos a poder establecer su plan de crecimiento, ¿bien? Así que, es otra herramienta de planificación y está disponible en la página principal. Muy bien. Gracias. Creo que no hay más preguntas en el chat. Vamos a terminar esta sección de preguntas y respuestas del webinar de esta noche. Una vez más, quiero agradecerles por participar en este webinar. Recuerden entrar al sitio www.nea.org.es para que estén al tanto de los seminarios grabados y los que vienen. Esperamos vernos nuevamente en futuros seminarios. Gracias y que tengan buenas noches.